Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrón Los aires solo son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil Y hasta el pueblo preguntará por qué cantamos Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza El corazón del hombre se hizo añicos, antes de que estallara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el bien y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que vencemos Hemos querido homenajear a los represaliados de la dictadura de Videla Que falleció el pasado viernes, el 17 de mayo Os recomendamos una película, La noche de los lápices Y desde aquí, pues el único deseo que podemos tener hacia este señor Es que esperemos que esté donde se merece Bienvenidos a un nuevo En Crudo Light Este fin de semana se ha desarrollado en Salamanca la interparlamentaria del Partido Popular Ya nos han mostrado las televisiones típicas, nos han mostrado lo que ocurría por dentro Cómo se felicitan ellos a sí mismos de lo bien que lo están haciendo Pero hay otra realidad y esa otra realidad estaba fuera en las calles Y es la que os vamos a mostrar en este vídeo ¿Habéis visto lo que han hecho? ¿Habéis visto la hostia que me han dado? Me he acercado, me he acercado, no tengo ni arma ni nada ¡De vuelta! ¿Por qué los encerraron a los compañeros? Pues porque simplemente los policías se pusieron nerviosos Vienen de Valladolid, no saben a dónde vienen No sé qué tipo de gestión policial tiene esta unidad Al final lo que sucedió es que simplemente estuvieron una hora aquí en esta misma zona Protestando por la situación y cuando se marchaban Cuando se marchaban, los policías se pensaron que iban a entrar a lo que fuera Y se pusieron por delante y sin mediar palabra empezaron a puñetazos y a porrazos Está todo grabado, están los vídeos ahora mismo en internet Y exactamente es lo que sucedió y lo que está en la caja de un judicial Lo grave es que a una compañera ya no solo fueron los palos como a cuatro de los afectados Y otros dos o tres Sino que encima ya insultos, vejaciones, trato degradante, contra la pared El jefe del operativo dijo, había doce, dijo pues a estos dos y a otros dos vais a buscarlos Les persiguieron hacia el centro, consiguieron meterse en un portal Y en ese portal incluso, pues allí los pusieron contra el suelo y a base de palos Incluso gritándoles, vamos, barbaridades absolutas Es que es verdaderamente vergonzoso que estén allí discutiendo A cargo del horario público, porque esto es un parador nacional de cinco estrellas Que encima trabajen el fin de semana aquí Los parlamentarios hablando de sus cosas La Fátima Baña diciendo tonterías de los 50 euros Aquí la mitad somos autónomos Que vengan diciendo bobadas Y que encima a nosotros nos agredan Y luego encima de noche, algunos diputados que hemos conocido Estén por ahí de fiesta tan tranquilamente Seguramente riéndose de las hostias que los policías nos han dado La gente normal como los que están aquí ahora mismo Estamos aquí intentando manifestar la mala hostia que tenemos con este gobierno Y bueno, parece que aquí vienen un montón de policías más que nosotros Me he acercado a esta misma distancia que están estos Lo que pasa es que es verdad que he sido el primero Y según ha asomado, ha venido un policía que ha salido corriendo Debe estar por ahí detrás, uno fuerte, con muy poca vergüenza Mucha mala hostia, muy poca vergüenza Si alguien quiere puede tocar la cabeza Tengo un huevo aquí tremendo Me ha pegado un ostión con la porra en la cabeza Tengo un huevo así Y me ha pegado otra hostia aquí sin preguntar Ni nada de nada No tengo ningún arma, no tengo nada Ahora tengo un papel en la mano Pero no tenía ni un papel en la mano No tenía nada de nada Y me ha acercado a una distancia más lejos de la que estamos tú y yo Se ha acercado hacia mí, me ha pegado un porrazo en la cabeza Y esta es la democracia que tenemos Esto es lo que... Esta es la libertad de expresión, ¿vale? Y esto es lo que hay Por desgracia no nos queramos enterar, ¿verdad? Pero esto es la realidad de lo que está pasando Ni más ni menos Y lo que me ha llevado ha sido dos ostiones Uno en la cabeza tremendo ¿Por qué? Por intentar quejarme y mostrar mi rechazo hacia el gobierno A una distancia que no sé yo cuánto estaremos Un kilómetro, si cientos metros, no sé Libertad de expresión, vale Cada uno que interprete como quiera Esto es lo que hay Esto es lo que hay ¡Ey! ¡Cierto! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en vuestra puta madre Os voy a pedir a todos ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! Yo ya paro, yo ya paro Llegó el segundo aniversario del 15 de mayo Y bueno, durante el fin de semana pasado Además, no concluyo la y porque lo estuvimos cubriéndolo Estuvimos asistiendo a diferentes actividades que se hicieron Y que culminaron en la manifestación del 12 de mayo Hubo actividades también en cierros Y distintas movilizaciones en los días anteriores Os hemos traído también, por decirlo Y luego el vídeo del Pleno Alternativo Una actividad que simplemente es hacer política en la calle Y lo mismo que le habían llamado Estábamos comando acólicos ayer ¡Por la libertad! Nosotros hemos creado conciencia El pueblo sabe que los muñecos son los políticos Diez horas de tomar la calle y la plaza Compañeros Todos a la calle ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Hoy es importante movilizarse Más que nada, no por el aniversario del 15M Que también Sino por demostrar que seguimos en pie Que seguimos en la lucha Y que desde luego esto no podemos protegerlo Morir, ¿no? Y es un movimiento enorme Es un movimiento que aglutina a millones de personas Un clima social que favorece la indignación Y tenemos que continuar en las calles Y demostrar que sí se puede Creo que es importante participar en la calle Mostrarse, protestar Enseñar a los demás que tenemos unos problemas comunes Y que no se solucionan nada más que estando en la calle juntos Y reclamando de que son nuestros derechos ¡Pues yo tengo! Juan Carlos ¡Que llueve la puta! Y nosotros denunciamos 250.000 millones de euros gastados en los bancos desde el inicio de la crisis 30.000 millones de deuda a las multinacionales eléctricas También dueñas de los bancos 30.000 millones en gastos militares Y otros 30.000 millones más De deuda en armamento que tendría que ir a necesidades sociales 10.000 millones de euros dados a una sola confesión religiosa Que va en contra del libre pensamiento 40.000 millones de dinero negro regularizado Y que siguen en paraísos fiscales Empresas con inmensos beneficios que despiden a los trabajadores Etcétera, etcétera Y luego nos dicen que no hay dinero para los derechos básicos de las personas Por eso nosotros decimos ¡DASTAJIA! 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 Nos pusimos un nombre Que es la red por la dignidad de los barrios y pueblos Y detrás de ese nombre Había un conjunto de personas, de gentes, que estaban dispuestos a reclamar esa voz de los barrios. La Red por la Dignidad ha hecho tres acciones de estas más espectaculares. Una fue en las oficinas de empleo, denunciando la situación de los trabajadores en paro, trabajadores y trabajadoras en paro. La segunda fue lo que llamamos las marchas subterráneas. Fuimos desde los barrios a Sol, hicimos una asamblea en el vestíbulo subterráneo del metro, reclamando el transporte gratuito. Y la tercera es esta, es un pleno alternativo porque reclamamos la democracia, reclamamos que los ayuntamientos realmente estén al servicio de la ciudadanía y por lo tanto la ciudadanía se encastre dentro de los procesos de gestión de lo público. La crisis, por llamarla de algún modo, en nuestros barrios y en nuestros pueblos es tan profunda que las condiciones de vida de la mayoría de la población han caído en picados y bueno, no es un secreto. Y lo peor es la falta de horizonte porque parece que no se ve luz al final del túnel. Los políticos de este país están de rodillas ante esos poderes, ante poderes que no son democráticos, que no elige la ciudadanía, que no vota nadie. Así que esto no es un pleno alternativo. El pleno alternativo es ese, que es el que se montan ellos para hablar entre ellos y para ponerse de acuerdo. Esto es el pueblo ejerciendo la democracia y su derecho a debatir. Pues llegó el día 15 y siguieron las celebraciones coincidiendo con el San Isidro indignado. Por la mañana en Sol pudimos asistir a la obra de teatro en la calle de La Guerra de las Imágenes por el grupo de teatro de Sol y luego siguieron las celebraciones en el río y a la tarde se volvió al sol y en el segundo vídeo vais a poder ver lo que ocurrió cuando intentaba volver en el metro la solfónica. Pepe, 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 pero si es usted guapísimo. Ay, ¿se lo habían dicho alguna vez? ¿Qué haces, descarada? Relájese. Relájese. Póngase por aquí y haré un buen masaje relajante. Yo soy el autor y el director de la obra, entonces estamos aquí porque sí se puede cambiar los valores de la gente, sí se puede cambiar el carácter, sí se puede dejar de robar, de tener impulsos dominantes y de saber estar sin joder a los demás. Tú eres el dios de la guerra y tú tendrás que responder de sus ansias de venganza y de su abuso del poder. Bueno, la obra en un primer momento, como decía Geroni, tiene que ver no solamente con la creación de valores sino también como una oda a la interpretación, al teatro y a las artes en general como espacio creador de valores de cultura, de nuestra cultura, no solamente libros, teatro, etcétera, sino también cultura emocional y por supuesto tiene una carga política y social importante, teniendo al personaje el jefe de estado como un corrupto poseído por el diablo absoluto y bueno, pues habla más que nada también de la rebelión porque está situado en un contexto en el que los humanos comienzan a darse cuenta de algunas cosas, están esclavizados por las obsesiones, que los dioses que supuestamente les representan son los primeros que están esclavizados ellos mismos por esa obsesión. Acordamos que todos los teatreros y los artistas eran míos. Te propongo un trueque. Un cambio. Se ha vuelto loco. ¿Está dispuesto a dejarme a uno de sus criaditos para que yo lo corrompa? Importante debe de ser la causa. Encaja perfectamente con la situación que tenemos en el globo mundial ahora mismo. Entonces, cuanto más personas las vean, más personas abrirán los ojos. Y lo bueno que tiene es que no te lo cuentas desde la tragedia, te lo cuentas desde el cuento, desde la magia. Aún no es pronto, pues para decirlo, pero es posible que hagamos unos cuantos centros sociales y de que si nos invitan a la plaza de Cataluña, a Sevilla, a La Mancha, donde sea, pues vayamos allí. A las diferentes plazas del 15M, donde han empezado las acampadas y demás, y que nos gustaría como símbolo ir ahí a representar la obra. Con los nuestros. Los nuestros. de la puerta del metro de la puerta del metro mamita mía nadie se marcha nadie se marcha las gente se indignan las gente se indignan ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La LOMCE ya ha sido aprobada a pesar de todas las movilizaciones de estudiantes y de los distintos sectores educativos que continúan estuvimos antes del aniversario que nos hemos hablado durante la semana antes también del 12M estuvimos el 9 de este mes una movilización impresionante a la que acudieron de todo tipo de sectores muchas movilizaciones de gente de distintos partidos y de distintas tendencias y bueno, así como decimos la LOMCE ha sido aprobada sin ninguna sensibilidad hacia todos los llamamientos de todo el que no está en el gobierno de España a la que no está en el gobierno de España y a la que no está en el gobierno de España y a la que no está en el gobierno de España ¡Gracias! 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 ¿Qué movimiento ha habido en su instituto en relación a...? En el turno de mañana han abrazado el instituto. Tanto profesores, coordinadores como alumnos han abrazado el instituto alrededor de las 12 del mediodía. Y aparte han secundado prácticamente todos los profesores y todo el alumnado la huelga. ¿No es algo muy importante que los profesores en este caso han dado la mano a los estudiantes? Así es. Nosotros nos hemos sentido respaldados con su apoyo, con sus palabras. Aparte veníamos días previos hablando sobre la huelga, etc. No es solo asistir a la huelga, es por qué asistimos y con qué razón asistimos y argumentos. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué te ha hecho a ti salir hoy a la calle? La situación de disconformidad que sufrimos todos, no solo con la educación, en aspectos tan importantes como la sanidad, en temas como la seguridad, los recortes, etc. No estoy de acuerdo con la propuesta del ALONCE, del ministro Huert, y opino que debemos defender lo que es nuestro, nuestros derechos, porque si no hacemos nosotros, nadie lo hacemos nosotros. Para la gente que no ha estado en Madrid, cuéntale un poquito qué ha vivido tú en la manifestación hoy. Siempre las manifestaciones de educación son un ambiente festivo. A mí me gustan mucho porque se ven niños de cualquier edad, madres, padres, profesores. He tenido el placer, por ejemplo, encontrar un profesor y da bastante alegría encontrar un profesor. Y sobre todo que son de ambiente, aparte de reivindicativo, festivo. División, 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 división. También los universitarios llevan encerrados desde el pasado 16 de mayo, porque, bueno, si todo esto sigue adelante, va a haber más de 3.000 universitarios que se van a quedar en la calle por la subida de tasas. El rectorado dice que la decisión no depende de ellos, que depende de la Comunidad de Madrid, pero entre unos y otros lo cierto es que estos chavales puede que se queden sin estudios. Estuvo nuestro compañero Roberto allí y habló con ellos. Bueno, pues esto principalmente es un encierro que ha surgido un poco en colación con las últimas asambleas de distintas facultades. Y bueno, ha surgido un poco en las movilizaciones que ha habido en los últimos días, aparte de los movimientos estudiantiles que se llevan formando desde hace más tiempo, pero en las últimas semanas se han empezado a tomar medidas de urgencia ante la situación que nos ha sido comunicada recientemente, de que van a ser expulsados de la Universidad Complutense. Se han hablado de distintas cifras, pero en total se calcula que unos 3.500 chavales de la Universidad Complutense no han podido pagar las tasas y que se había decretado una expulsión. Entonces, se decidió tomar unas medidas de urgencia, por según las cuales establecer mínimo una prórroga para que la gente que no haya podido pagar las tasas vaya, y en definitiva, que se crease, bueno, la ya existente fondo de becas de emergencia que se expandiese para que ninguno de los estudiantes quede expulsados a la mitad de curso y menos aún antes de los exámenes, y que el propio rectorado y las autoridades competentes en la Universidad Complutense tomen medidas de que no se puede permitir esta situación, de que sean expulsados por motivos puramente económicos a quienes no han podido pagarse la Universidad por cualquier motivo que tengan en sus casas. Ribera Salud es otro de los aspirantes, al igual que Capio, a beneficiarse de la gestión privada de la sanidad pública. Es esta empresa, digamos que repite el fracasado y totalmente fallido modelo valenciano, por eso se hizo un escrache y una campaña que en Twitter se denominó Ribera del Euro, y podéis ver el vídeo para denunciar esta situación. Esta empresa fue la primera que tomó la concesión de un hospital privado en la Comunidad Valenciana, el hospital de Alcira. Ese negocio en las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad lo que representa es que se quite de la sanidad pública. Entonces, en la Comunidad Valenciana y aquí en Madrid ya está pasando lo mismo, tanto están dando a la empresa privada que la sanidad pública se está resintiendo. Echan trabajadores, disminuyen el número de camas, cierran quirófanos, derivan pacientes a la privada con la excusa de que es más lento y más barato, lo cual es una mentira total, y con esto lo que hacen es debilitar y desmantelar la sanidad pública desde todos. Para colmo de males, el pago, el coste de la sanidad privada es mucho más caro. Hay estudios en otros países, y aquí también, de que la mortalidad o la morbilidad en las empresas privadas es mucho más alta que en la empresa pública y los costos son mayores. Aparte que en la sanidad privada se actualiza el canon con el IPC, con lo cual eso no ocurre en la sanidad pública que cada vez cobramos menos. El presupuesto ha disminuido en los últimos años, yo creo que casi un 20% entre los tres últimos años el presupuesto de la sanidad pública, y eso se lo están llevando estas empresas. Por eso estamos aquí, para que se enteren ellos y se entere la ciudadanía de que estas empresas es un mal negocio para la salud de todos y un mal negocio para el dinero de todos, para el dinero público. Los únicos que se van a forrar son ellos, que son unos pocos, y el resto tenemos que apencar con este espilfarro. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Sanidad pública no se vende, se defiende. Yo creo que, de alguna manera, la consulta ciudadana ha sido un poquito de revulsivo en la movilización que estamos manteniendo desde hoy. Ha sido una respuesta absolutamente extraordinaria. Se han duplicado las previsiones, pensábamos recogiendo como unos 500.000 votos, y se ha llevado prácticamente al millón. La manera de volcarse a los trabajadores y usuarios como voluntarios para sacar adelante la consulta también ha sido, pues yo creo que es un ejemplo de participación, de colaboración y de esfuerzo absoluto en defensa de la sanidad pública de Madrid. ¡En primera! ¡Escucha! ¡Nos vemos en la lucha! También esta semana hemos estado con los afectados del Banco Popular, que bajo el hashtag Popular de Saucia, ocuparon la oficina popular de la central en Gran Vía. Tiene de novedoso que casi todo eran afectados, no había casi gente de la PA y tal, fueron afectados los que lo organizaron, y también se pudo conseguir un compromiso en muy poquito tiempo de encierro. Ahora vamos a ver el vídeo. Ángel Ron, presidente del Banco Popular, dijo Desde el inicio de la crisis, Banco Popular ha demostrado su compromiso con los clientes con la plena disposición a renegociar los términos de las cuotas hipotecarias, anticipándose en muchos casos a los problemas de ingresos de muchas familias derivados a la crisis económica. ¡Mentira! El Popular engaña y estafa. Estamos aquí porque queremos que nos escuchen, que nos den una solución. ¡Tenemos la solución! ¡Los banqueros a prisión! No nos ofrecen ninguna solución después de negociar con ellos. ¡Puís, me despues, pero no quien! ¡El Popular engaña y escapa! Yo tengo dos hijas que están a mi cargo. El día que me echen de casa o me desahucien, no sé dónde voy a ir. Convencí a mis padres para que me cogieran un negocio, un traspaso, que lo tenía el Banco Popular, la empresa, y vivía en un piso de alquiler de 1.000 euros. Pero el negocio empezó a fallar por la crisis. El banco no nos daba alternativa ninguna. Había que pagar 1.150 euros de hipoteca. Al final, pues, no podíamos pagar. El negocio se vino abajo. Mi padre era militar, él tenía su paga, estaba en la reserva, y a mi padre, pues, le empezaron a abrir las deudas, las deudas, que no podía pagar el piso, y al final se ahorcó del balcón de mi habitación. A mi madre le dieron, pues, cuatro duros por la muerte de mi padre. Fue pagando la hipoteca, como pudo, hasta que llegó un punto en que no podía. Los tres recibos que se debían, nos mandaron la carta al banco que nos echaban del piso. Nos dijeron, venidos, y hago un préstamo personal, que no hay ningún problema, de 4.000 euros. Firmamos y llegó un punto en que tampoco podía pagar el préstamo personal ni nada. Al cobrar a mi madre 1.150, eran 1.100 o 1.120 de hipoteca, nos quedábamos sin comer. Y entonces, pues, dejó mi madre de pagar sobre el 2.010, así. Y aquí estamos, con la plataforma, con la plataforma, y nos han dado la buena noticia. Han entrado a negociar, nos hemos encerrado aquí todos. Van a paralizar los desahucios y los lanzamientos. Nos han sellado el escrito que habíamos hecho con nuestro caso particular. Y a ver, si siguen otra vez con las mismas, volveremos. Eso es una lucha. Y mi mensaje a la gente que está en mi misma situación, pues, que encontrarán con la paz un apoyo moral. Que no les dé vergüenza, que nosotros no somos los malos, son ellos. Uno solo no puede hacer nada, pero si nos juntamos todos, podremos con todo. Igual que yo, todo lo que esté en mi caso, que se mueva y que venga. Eso es todo. Os traemos unas imágenes de Jaime Alecos del desahucio en la calle General Juanjul el otro día, de Kenny. Una afectada que, por suerte, se consiguió paralizar sin fecha su desahucio. Y con la particularidad de que simplemente es arrendataria de los verdaderos propietarios que llevan sin pagar un montón de tiempo. Pues esta es la circunstancia que permitió que el desahucio no se ejecutara y, como decimos, se paralizara sin fecha. BINEL VENO EN TRUPA Este es el que había llamado, pero... Er, ¿tú...? Estas personas que acabas de venir ahora te las alquilan a ti, o sea, son las personas titulares de este caso, ¿no? Supuestamente. Pero yo hasta la fecha que no he visto por cierto... Estup angular, el contrato de la vivienda. ¿Sabes? Pero ¿Que no sabes si son los daños de los daños? K environment. me han dicho que sí y de hecho la gente que vive con el edificio me han dicho de que han visto que vivir aquí a la chiquita joven si no tiene ningún recibo de que les han pagado algo no nada me dijo Ernesto que al principio no te daban recibos y luego así pero nunca te han dado de recibos nunca venían a cobrar todo el efectivo y todo lo bueno tienes la escolarización de tu hija aquí o el empadramiento aquí. ¿Cuántos te cobraban de alquiler todo esto? 400 pero le di una fianza y ellos ya sabían de todo esto claro que yo sabía. Así que... ¿Tú tienes otro sitio donde ir después o no? En el caso de desahucio. ¿Pues para llevar las cosas no? ¿Tienes? Pero para ir, a lo mejor para ir a doble este 8. Están los municipales abajo ya. ¡Este desahucio lo vamos a parar! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Aplazado sin fecha! ¡Si se puede! ¡Aplazado sin fecha! ¿Dónde está Kennedy? ¡Aplazado! También esta semana asistimos al escrache feminista. Era un escrache a Gallardón por la ley del aborto. Ya sabemos que las feministas, aunque creen que se ha avanzado muy poquito, no están descontentas con los avances que ha habido en cuanto al aborto, pero volver a una situación de hace 30 años es algo inadmisible, tanto para ellas como para el resto de mujeres que queremos decidir qué es lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos. Vemos el vídeo. Hoy, 16 de mayo de 2013, hacemos un escrache a los cortes, a la represión sexual, a la maternidad obligatoria, a la carencia de prevención de enfermedades de transmisión sexual, a la carencia de educación sexual y afectiva, y al control sobre el cuerpo de las mujeres. ¡Nos todos ganan una! ¡Nos todos ganan todas! ¡Nos todos ganan una! ¡Nos todos ganan todas! Porque yo, tú, nosotras, todas decidimos, después de las concretas y amenazantes declaraciones del ministro Gallardón y otros miembros del PP, así como de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, no ponemos otra cosa que manifestar alta y claramente, simplemente que, ahora y aquí, ayer, mañana y por todas las partes, las mujeres decidimos. Armadas de placeres, paternidad deseada, preservativos, escobas de bruja, infusiones de hierba, amores, coños, tetas, flujos, inmigrantes, acerc Comme! Person crayonvers, Oklahoma, blafone, fámite! ¡El código sobre el aborto Ooh! ¡Farmada el aborto! ¡Farmada el aborto! ¡Elfendim inimportance! ¡ benefits no me infuse a los abortos! ¡LVE! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Si se puede, si se puede! ¡Si se puede, si se puede, si se puede! El aborto es un hecho, la educación sexual y afectiva una necesidad. Ni víctimas ni pasivas, insumisas y resistentes. Hagamos de nuestra vida un permanente acto de autoafirmación feminista. ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! Después de estar en la concentración del escrache feminista en la sede del PP, donde vimos momentos, en alguna ocasión festiva y en algún otro caso momentos de desobediencia civil, pero que no tuvo nada que ver con lo que luego ocurrió con una extrema violencia, que recogen las imágenes del compañero Juan Carlos Mor cuando, una vez expulsado de allí, la manifestación, la concentración feminista se desplazó a hacer ese escrache a gallardón en la casa del ministro. ¡Fuera el aborto del Código Penal! ¡Nosotras parimos! 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 ¡Encuentro! 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 ¡Me cago en la puta! ¡No me está así claro que pongo! Estamos trabajando con tanto empujón. Tanto empujón, con premios. Les da igual, es que segurían que pueden traer. Pero si no empujar no vale. Dejadme ya! Dejadme ya! Dejadme ya! Que ya detenéis que sois cuatro! Pero que no estoy diciendo nada? Sí! Dejadme ya! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues los contenidos del libro básicamente son los contenidos que se han tratado en el periódico, en estos doce números, que además son los contenidos que las asambleas tratan y que creo que el 15M está intentando cuestionar o están hablando de ello. Son la vivienda, la educación, la sanidad, todos los problemas que ahora mismo se están debatiendo y que el 15M intenta poner un granito de arena para solucionarlo y le damos reflejo en el periódico aportando opiniones de quien quiera acercarse y expresarse incluidas las asambleas que mandan sus textos y ponen lo que ellos están debatiendo durante las asambleas y eso es un poco lo desprendido. Y hasta aquí nuestro informativo de esta semana, gracias a todos por estar ahí, veréis los contenidos ampliados en algunos casos en nuestra página web en tomalatele.tv y nada más, fuerza, revolución y ternura. ¡Gracias! ¡Gracias!